¡Bravo! Cristian 막 para aparecer No soy solo de verdad Más excellente vez eldez No soy solo reba ¡Bravo! 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 ¿Kardo venga empezando en el momento? La razón de O no Fuego Te encontró Te encontró Giro Giro Modelo yo Modelo yo O no O no O no Solo tu amor Solo tu amor Quema por tanto Y me roba la razón Que con mi amor Unido e invisible Si me encanta Yo no puedo controlar No vas a admitirlo Pero sé que me ansiaste Era que te atardes Yo solo quiero Probarte nuevo Te quiero todo No soy solo una chica No se viste la respuesta No soy solo una paz No soy solo una paz Enfantada Cipolle Cuando se viste la palabra Enfantada Enfantada No wade No 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 Yo solo conmigo No Mira Unido Lléjame a vivir fantasías de amor Y tu son, a mi son, a mi son En la vida me alegro Me sentí un amor Y volviéndose para ti bıamé Lo siento que yo déjame estar Thank you Thank you F мат Thank you Y yo, y yo, no me quiero, y yo no me puedo, y yo no me paso, la lloradura, la narinosa que vamos al rindón, que vamos al rindón y la rueda de mi amor. Y yo, y yo, no me centre la lloradura, la narinosa que vamos al rindón, y yo, no me lo voy, y yo, no me lo voy, y yo. Solo vamos, solo vamos, que el amor del país me roba la razón, ve El amor del país me robó la razón, ve ¡Una, dos, uno!